Hola a todos y todas, hoy os traigo la nueva edición de crítica a youtubers que es la novena ya en este caso lo voy a hacer a la youtuber dianjoma100, tengo aquí cositas apuntadas bueno, tengo más opciones pero bueno, ya las iré diciendo bueno, voy a hablaros un poquito del canal, no obstante os lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción el canal dianjoma, es un canal dirigido especialmente a mujeres, quizás porque trata temas de belleza por eso creo que está más orientada a ellas, suele subir una media de dos o tres vídeos por semana lo cual me parece bastante bien, suele hacer vídeos bastante largos, mínimo los he visto de 8 o 9 minutos los más cortos, suele hacer algún que otro tag, también graba muchos vídeos de quedadas, de tiendas que ve, de rutinas que se ha hecho, etc. graba también algunos hauls, ya sea de ropa o de páginas de belleza o de compras en general que ha hecho lo que deciros es que ya esta chica es de Cantabria, con lo cual me he quedado muy cerquita, a ver si un día la puedo conocer la única pega que le puedo sacar por sacarle alguna pega es que no suele contestar a los suscriptores porque yo me he puesto con ella en contacto, o sea me he puesto en contacto con ella vía email y creo que vía mensaje privado en Facebook, lo de Facebook ahora no me acuerdo muy bien y no me ha contestado pero bueno, también es entendible porque tiene más de 7.000 suscriptores con lo cual es entendible que no suele contestar a todos, pero bueno aunque vaya con retraso podría ir contestando, yo ahora tengo poquitos pero voy contestando a la medida que me sea posible decir que estos suscriptores tiene exactamente, cuando yo lo miré esta mañana tenía 7.172 y luego los ha conseguido en más o menos 2 años decir que me parece una chica que explica las cosas muy muy claras, de una manera sencilla lo hace para que podamos entenderlos todos de una manera, yo os digo muy sencilla que lo pueda entender cualquier persona que no esté metida en el mundo de belleza se le nota que realmente le gusta lo que hace, que le encanta hacer vídeos en Youtube y hacerlos de belleza, se nota que le gustan las dos cosas pero que a la vez, aparte de gustarlo, está todo el día aprendiendo porque se le ve muchos vídeos que hace de rutinas, faciales y demás que pregunta porque le interesa el tema y además luego a la hora de explicar productos que ya suele comprar o rutinas también lo hace en un lenguaje muy sencillo por eso es un canal que os lo recomiendo totalmente a todos y a todos los que os guste la belleza ya que además son muy entre tiros hay veces que tiene vídeos de un cuarto de hora y a mí se me pasan en nada con lo cual totalmente recomendable y bueno, deciros que queda nada más una crítica a Youtube de esta temporada que luego descansaré que ya voy a publicar un vídeo la semana que viene contando todas las novedades que va a haber para la próxima temporada y actuales para este mes de agosto y bueno, como siempre, que espero que le deis a me gusta que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre, pues muchas gracias